Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ana y bienvenidas una vez más a mi canal. Hola chicos, hoy como ven estoy en la terraza y en los pantalones. Y miren a mi perrito. No se ve casi. Bueno, el caso es que ahí está. Ahí está. ¡Ay, mi amor! Y bueno, estoy en la terraza, miren. ¡Ah! 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 Y eso, mi amor, tú que les cuentas, mira. Mi amor. ¡Ay, mi cosa! ¡Ay, no, 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 no! ¿Le gusta que lo persiga? Eso es. Y bueno chicos, acabé de llegar del colegio y estoy de espinaje. Y eso, y quiero decirles algo que miren. O sea, no me lo creen. Sí, toca. Eso no se hace, Max. Mira, o sea, quiero salir. Me dejaron encerrada, o sea, por favor. Y mi papá está pintando la casa y mi hermano está relajada ya. Y no tengo internet casi. Y eso les quería contar. Ayúdame. Esperen. ¿Pero en qué creo? ¡Papi! Me dejaron encerrada en la terraza. Hasta ahora se dan cuenta que me quedé encerrada en la terraza, mi amor. Jorge. Ay Dios, y no tengo internet, que es lo peor. ¿Por qué me dejaste encerrada? No, mira, para que más no se pararan en la terraza y empezarán a sonar en la puerta. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué te haces? ¿Ya puedes bajar? ¿Ya se fue? ¿Por fin? ¿Y no tenía internet? ¿No tengo internet? No, ya verás. Ya lo conectaron atrás. Alí te cambias, ¿listo? Vale. Bueno chicos, si bien me dejaron en la terraza, ¿vale? Es que mal no me van a hacer eso. Y ya cogieron el internet otra vez. Entonces lo que voy a hacer es cambiarme. What the fuck? ¿Y este computador que has aprendido aquí? Ah, mis notificaciones. No, normal. Voy a cerrar las notificaciones. Ah. Primero que te voy a ir al baño. ¿Por qué? Porque yo tengo baño. Bueno chicos, ya fui al baño. Mi ruido sí es cambiado. ¿Eso? Ah, les quiero... Les quería enseñar cómo es mi perrito de juicioso, pero no. Vale, voy a cambiarme porque... Me toca así porque la luz me refleja y entonces me veo negra. Como de tierra caliente. Y eso no está padre. Vale, entonces es eso. O sea, me habían dejado encerrada. ¿Pueden creerlo? No sé, la voy a ir al baño. Nah. No. No puedo acercar a eso. Y eso, chicos, así que... Pues, me cambio y vuelvo con ustedes porque... Miren que les quiero contar eso y ya me cambié y le hago el corte para hacer la sesión. Y miren que hay un juego que una compañera que se llama Lina canta... ¿Eso es con internet? ¿Eso es con internet? Y eso, así que pues Eso es que Tenía que grabar Porque si no la cámara se me ha apagado Y se me va a borrar todo Todo, todo y todo, todo Todo, todo y todo, todo Y entonces Pues estoy en un video de errores De mil niveles Y hasta ahora mi youtuber favorita Fáil es 30 porque es muy no Se llama Bueno, no es mi favorita Mi favorita es Zulin18 Pero Pero Si me gusta ver Lily Cross La estoy viendo Si bien está en el nudo Para que no Hasta ahora Muy en esto Voy en la falda Así que pues voy a seguirme cambiando Ya Sale para allí Son galletas Hola chicos Ya llegó Heidi del cole Vale Vale Cuéntanos que nos pasó Bueno, que te pasó No, no quiero decir Ay bueno, lo voy a parar Porque a ver si me cuentan Ali Ya me terminé de cambiar chicos Y mira Heidi Ya les conté a ellos Y mira que ahorita me dejaron encerrada En la terraza Con Max Me dejaron encerrada Y yo como Y se reían de que yo estaba contándoles que una vez casi nos atracan y me dio la joyera con un chillo y unos drones y una top y mi chaqueta se la notan rara Es que cambié de chaqueta, se la presté a alguien y nos confundimos de chaqueta así que te van a decir tus zapas Oh my god, estás enamorada Oh my god Chicos No vieron eso ¿Ustedes ven? ¿Qué pasó? Chicos Nosotros estábamos así concentradas Viendo el televisor Cuando de repente suena La puerta Golpeó Pensé que la había tocado Vale El pollito Ay �'estimga Salud Fui ok Yo